MUNDO PANDA MUNDO PANDA MUNDO PANDA MUNDO PANDA MUNDO PANDA Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, estoy aquí con MUNDO PANDA Que no veo el panda Yo creo que es el suyo ¿A donde se habrá ido el panda? Dios A la espera de que aparezca Algún migrante Para poder amarrar el panda Porque no creo que se me vaya Desapareció el panda Bueno Seguirá siendo MUNDO PANDA Bueno, esto de aquí Lo acabo de hacer antes de grabar Quité tierra de por aquí Y creo que De por aquí también quito unas cuantas Y La puse aquí para Pero ahorita ya empezar a hacer Bueno Primero Lo primero Uh Hablando del rey de Roma Ya apareció uno por ahí Primero lo primero Vamos a buscar Tengo piedra Pero son 6 Lo que tengo Me da por hacerme un pico de piedra Me da por hacerme un pico de piedra Y donde yo puse Esto que lo necesito Vamos a ponerlo por Vamos a ponerlo aquí Eh Necesito un pico de piedra Perfecto Vamos a gastar este Buscar piedra Pero donde puedo buscar piedra Ahí hay Es un poco todavía Sí Debería ser un barco A ver, a ver Mira acá hay más cosas Vamos para este lado Puede que nos encontremos a PANDA Esto me va a ayudar Porque esta zona puede hacer Que el PANDA me siga 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 ¿Qué haces acá? ¿Estás ahí parado con un pajoato? ¿Estás ahí parado con un pajoato? ¿Tú no eres un pájaro? Que si sino Ya te hubieras parado Y te hubieras Puedo traerte Para que le hagas compañía A el mío Vamos a ver Vamos a ver No way Pero es que ¿Tanto comes tú? Quiero tener pajaritos No quiero que se me escape Porque lo quiero Lo quiero para mí Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¿What the fuck? No te quería dar ¿Dónde estás? No te quería dar Ok, ahí estás Ok, ahí estás ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! Perfecto ¿Otro pajarito más? ¿Sabes lo que ando buscando, no? ¡Panda! ¡Míralo ahí! ¡Ya te encontré! ¿Qué tanto caminas? ¿Tú panda? Toma mía, tengo algo para ti Bueno, creo que voy a ver si por aquí puedo encontrar algún lugar con piedra Piedra Aquí hay Pero esto es un poco Arriscado ¿Arriscado o no? Mira, no es tan arriscado Puedo coger piedra de aquí ¿Y ahora cómo salgo? ¡Hay agua, agua, agua! ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y por qué hay tanta agua? ¿Hay algo aquí? Pues sí hay agua Pues no voy a poder coger piedra de ahí ¡Ay! ¡Esto que está! ¿Un pájaro rosa? ¡Uff! ¡Vente! ¡Otro pajarito! ¡Uff! ¡Qué bien! Es que aquí hay agua Por eso es que no deja En los seis nada más ¡No, no, no, no! Ni lo que me meto a eso ¡Oh! ¡Ooh fuckin' Encima esto... Incima se hace de noche Ah Está en pacífico Pero me da cosillas ¡Suscríbete! 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 Más o menos creo que voy llegando Sí, sí, ya estoy llegando al área Espero no se haya ido Imagino que después te vas a ayudarme de donde aparece ¡Oh! ¿Dónde está ahí? ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Muy bien! Tengo los azulitos Esos azulitos los puedo aparear Y esto con este a ver qué sale Pero este es como una cotojita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! OK, vamos a ver y 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 a ver si lo tengo pues si, lo tengo, perfecto tengo los besos, perfecto, ahí conseguí una de estas, perfecto listo, la cosita, cosita, cosita tengo los simbros aquí, voy a tener bastante bueno, ustedes se me quedan por aquí yo voy en búsqueda del panda, pero creo que puedo conseguir varias cosas, no se que más conseguir y bueno vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tengo dos Y es hora de ... ... ... ... ... ... ... Bambú lo guardo Hago esto, hago esto, hago esto Y esto Voy a ponerlo por... Aquí quizás Y bueno Por aquí ya había subido Ya El panda está ahí Dando vueltas Como un panda Perfecto Yo creo que este es más que perfecto Ya está la otra Vamos ¿Qué? ¿No quiere subir? No 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 Perdí uno No 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 ¿Cómo se sabía que había perdido? ¿Cómo se sabía que había perdido? Bueno, creo que me he quedado callada porque estaba buscando las vacas, que al fin las encontré. Entonces déjame ver si puedo crear un mini cercado con lo poco que tengo aquí. 15, no sé si ya sea suficiente. ¿Cercado lo puedo hacer cerca de acá? ¿Por aquí? Allá está, por ahí, no, por acá está la... Aquí puedo poner el cercado. No sé si, por ahí. Perfecto. Can't sustain this pain when I came to stay. Cause girl, I came to play. Everybody on the top's got the same sound. Everything I'm about to try make a name now. Yeah, y'all don't really know. Y'all don't really know. Y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'm gonna tear up this whole game now. Yeah, y'all don't really know. Oh. Y'all don't really know. Y'all don't really know. Y'all don't really know. ¿Qué pasa? Bueno, ya tengo las patitas y una mini cerca de vaca. Bueno, creo que terminaré el episodio aquí, junto con todos mis pajaritos. Espérate. Junto con todos mis pajaritos. Mira, con los pajaritos, cuatro pajaritos, dos haces de uno rovino gris. Y bueno, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima, amigos.